Estamos grabando, perfecto. Ya pues retira las manos de acá. Bien, Miquel, agarra las dos barras, vas a subir el pie izquierdo hasta acá arriba, por favor. Y el derecho acá, ahí, mantente ahí, ¿vale? Izquierdo, derecho. Bien, Miquel, bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te ha molado? Joder. ¿Has dudado un poquito en los momentos de salto acá, eh? Hace el primero. Tío, vamos a desbarlar un calcetín. ¿Qué dices de calcetín? ¿Qué dices de calcetín? ¿Qué dices de calcetín? Demasiado. Muy tenso, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué va, qué va! ¿Qué te ha impresionado en la caída? En la invadidad del principio. Hostia, con calcetín es todo es bala, ¿eh? Vale. Ahora, si me juntas los pies del todo, por favor, Miquel, júntame los del todo, del todo, del todo. Hostia, ¿cómo tira esto? Vale. Normal, pesa la cabeza. Es que con calcetín es chungo, ¿eh? Me voy con zapatillas. ¿Y chungo de qué? Porque te desbala el calcetín. Te vamos a sacar el calzado, tranquilo. Que no, no, es por el calzado. ¿Por salirte la red? No, no, no. Ah, no, tranquilo. Venga, venga. Alí, 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 alí. Alí, alí, alí. Que me están temblando las piernas, ¿eh, tú? Que sí, que ya, que ya va, que ya va. Pongo la cámara en marcha para que no tarde. Y, ¿valuas, eh, Miquel? Estoy grabando todo, todo está ok. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado, Miquel? Sí, sí, sí. Venga, vamos allá, con confianza, largo para adelante. Irú, pibad, Miquel. No, 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 no. He intentado en realidad y no podía. Hay gente que es capaz, ¿eh? Hay gente que es capaz. Sí, sí, ya he visto. ¡Brother! ¿Qué te ha parecido lo tuyo? Impasionante. Impresionante. Pues ahora tenemos aquí a Miquel colgando. Le tomo la última toma. Una fotito ahí. Y nos despedimos de Miquel. ¡Hasta luego, Miquel! ¡Hu-hu! ¡Lora, Lilo! Bueno, ya está, ya pasó ¡Lora, Lilo! ¡Bat, metro, Bat! Míratelo al ombligo, míratelo al ombligo, me atento así, suéltame, suéltame Míratelo al ombligo ¡Ay! Tío, como han tirado los pies ¿Qué? ¿Qué tal el salto? ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado Hostia, me lo tiro a ver si es el trabajo ¿La primera vez que saltabas? Había saltado de avión Ah, de avión, pero es muy diferente, ¿no? Sí, bastante diferente ¿Cuál te ha gustado más, el salto del avión o este? Pues igual más este Impresiona más, ¿no? Sí, 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 impresiona más Sí, 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 sí Gracias.